La silla de ruedas La silla de ruedas, al contrario de lo que algunas personas podían pensar de que pueda ser un impedimento, fueron mis alas, fue mi liberación. O sea, lo que yo no he podido bailar estando de pie, la silla de ruedas me lo ha permitido. Soy Lola López, tengo 55 años y el mes que viene en septiembre hará un año que estoy viviendo en Sevilla. Lo que pasa es que evidentemente yo sufrí polio desde pequeña, entonces todavía antes caminaba, ahora también, pero cada vez menos, pero caminaba cojeando y con un aparato ortopédico y un bastón, entonces estaba claro que no podía hacer ni lo que Lola Flores hacía, ni lo que hacía ninguna flamenca bailando, y lo descarté. Mi nombre es José Galán, tengo 37 años, soy de Sevilla y soy bailador y coreógrafo. El flamenco inclusivo, el flamenco integrado, es integrado inclusivo porque está compuesto por personas con y sin discapacidad, incluso mucho más. Inclusivo porque puede haber un niño pequeño, una persona mayor, una persona con discapacidad, una persona de otro país, o sea, estamos hablando de diversidad. Y a lo largo de la historia del flamenco ha habido grandes artistas y figuras del flamenco con discapacidad porque eso no le impide su desarrollo artístico. Está Enrique el Cojo, la niña de la Puebla que era ciega, el loco Mateo, o sea, mucha gente, incluso hoy en día. Las personas con discapacidad o en sí situaciones diferentes, pues es un punto de partida a nivel creativo, no una limitación. Recuerdo que el primer día iba con mucho miedo, pero no por la silla, porque aunque sí que pensé cómo será hacerlo en silla, pero era más miedo a mi desconocimiento. Y a nivel más técnico, algo que por ejemplo las personas que me ven, lo que más les llama la atención es el taconeo, que se pueda percutir, o sea, por ejemplo, el taconeo de la tercera de las sevillanas, por ejemplo, eso les llama mucho la atención que se pueda hacer con silla. Y eso, pues los últimos cinco o seis años es cuando ya se ha hecho mi amiga inseparable de vida. Cuando bailo en la silla es lo más parecido, no sé lo que es volar, pero yo creo que es lo más parecido a volar, a estar como muy arriba, porque no tienes ningún impedimento, ¿no? Ahí no cogeas, ahí no tropiezas, ahí no te caes, sino que soy ágil. El flamenco hubo una época que eran los grandes bailes flamencos, pues había 20 o 30 personas bailando a lo unísono, contando una dramaturgia, y hoy en día, como el trabajo está tan mal, pues lo que hay es buenos bailadores, pero individuales. Y entonces no se trabaja el conjunto, no se trabaja el grupo, no se trabaja el compañerismo, no se trabaja el ayudarse el uno al otro, el crear sinergia, el bailador con los cantadores. Tiene que ver incluso en los antecedentes, porque el flamenco es un arte marginal, y si hablamos de marginalidad o discriminación, el colectivo de la discapacidad, gracias a Dios, está evolucionando bastante, ¿no? Pero sabréis de muchísimos casos que incluso no salían de casa, porque si ya el flamenco de por sí es una manera de vivir, el flamenco inclusivo ya es toda una filosofía. ¡Gracias! ¡Gracias!